Hola, mi nombre es Peter Parker, fui mordido por una caña radioactiva y desde hace 10 años fui el único nido al abuelo, Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Salve a la gente, me enamoré. Salve a la gente, una y otra y otra vez. Y también hice eso, Tom. No sé, ¿qué no podemos hablar de eso? Tengo un cómic, un serial, grabé un disco de Navidad, una canción excelente y una paleta más o menos. Pero, sin importar cuántas veces me golpeen, sigo andando. Y sin importar cuántas veces me golpeen, siempre encuentro la forma de libertarme. Y soy el único nido al abuelo, Spiderman. Pero lo creí. It didn't matter, it didn't less. It didn't Christmas, it didn't all less. Miles. Ale ahí, dice Miles. Miles, Miles. Miles, Miles. Miles. Ahí, dice Esquepa. Miles. Ahí, dice Esquepa. Miles. ¡Gracias!